El proceso es la empática historia persuasiva. Yo quiero que ustedes vean estas tres palabras, empatía, historia y persuasión. Son tres palabras fundamentales que necesitamos para lograr cualquier acuerdo. Muchas veces no nos damos cuenta la gran importancia que tienen estas tres palabras. Primero, empatía, ¿para qué? Para hacer que la persona nos comprenda, hacernos llegar a la persona. La única forma en que llegamos es con empatía. Y la persona se va a sentir a gusto con nosotros. Ese es el objetivo que hay. Esa es la parte de empatía. Historia porque tenemos que lograr conectar, identificarnos con el personaje. No se olviden, por favor, tomen nota. Identificarse con el personaje. Si yo estoy negociando con el doctor Julio y yo no logro identificarnos, no logro hacer algo que él se identifique conmigo, ¿qué va a pasar? No vamos a conectar, no vamos a conectar. Yo tengo que tener una oferta muy, muy buena, pero cuando yo logro, entonces yo sí atrapo al doctor Julio. Lo atrapo. Él empieza a comprender por qué, de dónde vengo, qué es lo que estoy planteando. Eso es clave. Entonces, veamos. Empática y historia persuasiva es un método desarrollado por mí aquí en los Estados Unidos y es la empática historia persuasiva la que se explica en el libro Nunca temas negociar. Cuando hablamos de historia, fíjense lo que nos dice Walt Disney. Sin la personalidad, el personaje puede ser gracioso y hasta interesante. Podemos ser graciosos, pero a menos que las personas logren identificarse con el personaje, a menos de que logres que yo me identifique con vos y vos te identifiques conmigo, la historia no tiene fuerza y no atrapasa a la gente. Entonces, cuando hablamos de historia, yo quiero que ustedes piensen en algo. Yo hablo de historia, no es mentir, no es contarle algo a nadie. Cuando hablo de historia es identificarme con el personaje, hacer algo para la identificación. Cuando la gente que trabaja con nosotros y estamos en las sesiones personales más avanzadas, ahí identificamos todo. Y la semana que viene vamos a ver un video, vamos a discutir un video. Se los voy a poner, les voy a mostrar cómo pequeñas historias hacen que la persona se identifique con los valores de ustedes, con la personalidad, con lo que estás buscando y por qué ese ganar-ganar es algo que debemos hacerlo. Siempre, pero siempre tenemos que estar persuadiendo, tenemos que estar influenciando. Si alguien o de alguna forma ustedes se escuchan que algún negociador que no te hace falta persuadir, que no te hace falta influenciar a la persona, que eso es manipulación, eso les están mintiendo. Se los digo ya mismo, les están mintiendo, no tienen nada que ver. En negociación necesitamos identificarnos con el héroe, identificarnos con la contraparte, hacer esa conexión. Y de ahí necesitamos trabajar con esto para que la persona sea persuadida, sea influenciada. Hay dos tipos de información. Una es información que yo te paso datos. ¿Para qué te paso datos? Para influenciarte. La otra es una información de datos que vamos a utilizar, pero que ambos estamos haciendo un intercambio. Datos que tienen que ser puestos para verificación. Pero los datos más importantes que ustedes aprenden a trabajar son justamente esos datos en los cuales nosotros trabajamos. ¿Para qué? Para influenciar a la contraparte. Siempre tenemos que estar influenciando. No hay negociación si no estamos trabajando de esa forma. Por eso mismo se los muestro. Y entonces, una de las grandes preguntas es, que yo me hice hace años, ¿cómo puedo hacer para mantener la atención de una persona? Si yo estoy negociando con usted, ¿cómo yo hago para mantener a Juan Pablo, la atención de Juan Pablo? ¿Cómo hago para que él vea que yo estoy haciendo, estoy haciendo algo interesante para él? Justamente, si ustedes se dan cuenta, lo más importante acá es que no es sobre mí, es sobre el otro. Y eso lo dice el profesor de la Universidad de Wharton, Stuart Diamond. Stuart Diamond desarrolla toda la parte de la Universidad de Wharton, desarrolla cuando él dice, explica, uno de los grandes errores que los negociadores hacen, es pensar que la negociación es para que vos digas lo que vos querés. Y es al revés. La negociación es para entender lo que quiere el otro. La gente que entiende, que entendiendo lo que quiere el otro, es la gente que gana, la gente que puede decidir hacia dónde quiere o cómo quiere armar este paquete. Ustedes fíjense, si estás jugando a las cartas, si estás jugando a las cartas, y yo te puedo ver las cartas, ¿quién va a ganar? Voy a ganar yo porque te puedo ver las cartas. Entonces, veamos cómo hace, cómo hace Hollywood. ¿Cómo hace Hollywood para mantener a una persona por una hora, una hora y media sentada? Es simple. Hollywood lo que hace, y cuando les cuente esto, ustedes acuérdense, todas las películas de ahora en más, no van a tener mucho sentido porque se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de lo que está pasando en la película. En toda película, primero de todo, van a tener la configuración. ¿Qué es lo que es la configuración? Es cuando el director presenta a los personajes. Cuando vos estás viendo una película, y vos de golpe ves a la chica, ves al chico, ves al malo, al villano, a ese. Entonces, entonces, empiezas a entender quiénes son los personajes. Empieza la película y empiezas a entender eso. Eso es comprender. Y vamos a estudiarlo por qué. Vamos a estudiarlo en toda negociación de ustedes, en la empática de estudiar personas. Tienen que comprender, primero de todo, tenemos que comprender. ¿Cómo sería una película si no entendemos los personajes? ¿No? Si no entendemos, no, no, no tiene sentido. Tengo que entender algo de los personajes. Yo voy a ver la película Batman, sé quién es Batman. Voy a ver Robin Hood, voy a ver, no sé, Rocky, sé quién es Rocky. Y me lo presentan. Y presentan a la señora, a esto, al otro. Después que pasa, en una película siempre hay qué? Hay una confrontación, hay un conflicto. Hay un conflicto. Ese conflicto tiene qué? Tiene distintas formas de solución. Hay distintas opciones. Yo tengo un conflicto con Manuel, tengo un conflicto con Martín, Martín va a presentar una forma de resolverlo, yo voy a presentar otro. Yo tengo un conflicto con Nacho, Nacho me va a decir, no, yo lo quiero así. Entonces, vamos a ir intercambiando. No se olviden de esto. Siempre, en toda película hay un conflicto. Ese conflicto es lo que nosotros vamos a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Planeando. Planeando, poniendo propuestas, pidiendo, viendo, estudiando. para saber cómo nos podemos ir acomodando en eso. Y tercero es la resolución. Toda película tiene la resolución. ¿Qué pasa? Donde el héroe besa a la chica, o no. O donde gana la guerra. Donde Rocky le pega y gana el título, y levanta el título. Está ese cierre. Donde vos empezaste a ver, comprendiste, entendiste el personaje, a Rocky, que quiere ser boxeador, que cree, donde se enfrenta con que él es una persona común. Es un carnicero. Y después se da cuenta de que tiene fuerza. Y logra todo. Y se entrena más fuerte que todos los otros. Y logra ese título. Entonces, ¿cómo lo vemos? Nosotros lo vemos acá. Lo vemos. Primero de todo, si ustedes quieren negociar, pensemos en el proceso. No piensen en el resultado. El proceso te da información. El resultado te da ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres tener ansiedad? ¿O quieres tener un resultado? Entonces, pensé en esto. Primero, tenemos que comprender. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que comprender. Después vamos a planear. Y vamos a ver cómo lo vamos a planear. Y después vamos a cerrar. Entonces, hasta acá, es lo que dice, es lo que hace Hollywood. Hollywood hace la configuración, la confrontación y resolución. Es lo mismo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque te atrapo una hora y media, o una hora, o te atrapo, y puedo hacer este intercambio. Puedo hacer este intercambio donde vos sos la persona más importante. Ustedes, ¿para quién hacen la película? ¿Ustedes creen que lo hacen para Rocky o lo hacen para ustedes? ¿Quién es el que paga el ticket? ¿Rocky o lo pagan ustedes? Ustedes. Hay una identificación, que cada uno tiene su identificación, como hablábamos, como decía. Entonces, tenemos que buscar esa identificación. Y depende de la perspectiva, depende de cómo la vea. Eso es lo que decía Disney. Si no te identificas con el personaje, y cada uno se identifica distinto, y se hace. Entonces, vamos a estudiar cómo con preguntas, con empatía, y tenemos que entender qué es lo clave en esto. Tenemos que entender la perspectiva. ¿Qué perspectiva tiene mi contraparte? ¿Cómo ve él el problema? ¿Cómo ve él la necesidad? Y nos vamos a dar cuenta de que el ser humano está motivado por dos cosas. El ser humano está motivado por, primero, el ser humano está motivado por un dolor. Yo tengo un dolor, entonces, a mí el dolor me motiva a hacer algo. O también, estoy motivado por tener placer. Son las dos cosas grandes que el ser humano se motiva. Entonces, pensemos en eso. Si yo estoy negociando, yo puedo tener un dolor, que por general, siempre lo explico así. El dolor hace que yo tenga esa necesidad. El dolor hace que yo me busque. El dolor hace que yo lo llame. El dolor hace que busque a alguien para negociar, para comprar esto. Entonces, hay... Y también tengo un problema. ¿Ese problema me da el dolor? ¿O ese problema me da que quiero tener una satisfacción, ese placer que estoy buscando? Esas son las dos cosas que el ser humano lo motivan. Porque a lo mejor, supongo, puede haber un problema, pero el problema no me da placer, tampoco me interesa tener el problema o el problema no me da dolor. Entonces, lo dejo ahí. Muchas veces tenemos problemas que nos interesa solucionar. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Todos tenemos problemas, pero el tema es cuando nosotros lo queremos solucionar. Entonces, ahí empezamos a trabajar. Y ahí es donde, cuando vos tenés un problema y vos los querés solucionar, y yo empiezo a hablar con vos, y en vez de yo decirte cómo yo lo soluciono, yo te escucho, yo te comprendo, yo saco más información, yo te hago preguntas y empiezo a entender más y te hago comentarios que te hacen ver de que yo sé, ah, mira, yo tengo un caso parecido, donde teníamos esto y esto y lo que nosotros hicimos es tal cosa y la persona logró tales resultados, te interesa. Entonces, ahí te atrapo. Eso es lo que tenemos que hacer. No estoy hablando de mentir ni nada, yo te estoy contando una historia de un cliente nuestro, porque yo entiendo el dolor o esa satisfacción que estás buscando. Entonces, pensemos en eso, pensemos cómo la historia es identificarme y cómo yo trabajo para lograr esa identificación, porque esto te permite a vos a trabajar de forma tal de que vas a lograr una interacción, vas a lograr que la persona llegue la persona, que vos llegues a la persona. Ahí es donde yo quiero que vayamos. Y hablando de la primera parte, comprender. Todos creemos que comprender es fácil, ¿o no? Todos decimos, cuando vas a negociar, ¿qué es lo último que hacemos? Es prepararnos. ¿Por qué? Y por qué, pero si yo, pero comprender no es tan fácil. Fíjense, una persona dice, este es un seis, el otro dice, este es un nueve. ¿Cuántas veces las distintas perspectivas de cada una de las personas hace que tengamos perspectivas distintas? De que no veamos las cosas como las ve el otro. ¿Y qué es por lo general lo que siempre pensamos? Que Juan va a querer lo que yo quiero. Que Rosalba va a querer lo que yo quiero. Y siempre estamos que Hugo va a querer lo que yo quiero. Siempre eso es, ¿por qué? Porque el subconsciente nuestro lo primero que hace es protegernos. Y la protección viene de ahí. Que hay dos cosas que estoy buscando acá en comprender. Y esto es donde más tiempo invertimos. Acuérdense, inviertan tiempo en esto. Una cosa que es sumamente importante y les va a ayudar mucho es, si querés tener mejores relaciones, invertí tiempo. Invertir tiempo no te aceleres o por lo menos no muestres que estás acelerado porque eso espanta al otro. Eso lo hace sentir mal. Entonces cuando uno invierte tiempo es cuando uno más gana en la relación. Y ahí está. Si yo invierto en qué quiere, qué quiere mi contraparte. El qué quiere, la gente lo comenta. Y en el libro yo voy explicando cada uno, cada uno de estos capítulos. En la parte de comprender son dos capítulos donde explico comprender la necesidad y el problema porque necesitamos desarrollar bien con preguntas el entender de que la necesidad todo el mundo la comenta. Lo que no comenta la gente es el problema. ¿Por qué? Pues yo te comento el problema, yo te estoy diciendo un dolor o un placer que quiero tener. Por eso quiero tu producto, por eso quiero comprar esto, por eso quiero ver. Tiene algo que me interesa o tiene un dolor para mí o tiene un placer y eso es lo que motiva al ser humano a moverse para eso. Entonces ahí es donde nosotros vamos a descubrir. La persona no te va a dar el problema abiertamente. Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar, vamos a ver la perspectiva. ¿Y cuál es la mejor forma? Primero, yo tengo que ser empático. Tengo que hacer que la persona se sienta cómoda. Yo pongo muchísimas preguntas sobre cómo trabajar, cómo hacer preguntas empáticas en el libro para que se sienta cómoda conmigo. Tengo que persuadir y la historia es porque quiero que él se identifique conmigo para que empecemos a trabajar. El momento en que se identifica es cuando vamos a trabajar. Estamos en la parte de comprender. Vamos a la segunda parte para mostrarles claramente comprender la necesidad y el problema. ¿Cómo lo vamos a distinguir? La necesidad es el qué. El qué es la necesidad y el problema es el por qué. El problema es el por qué es un dolor, un placer que quiere lograr. Nadie te dice yo quiero el placer de tener un auto mejor que mi vecino. Pero claro, lo estoy buscando porque no voy a decirte eso y porque entonces me va a cobrar el auto más caro que tienes. Eso es como que inmediatamente yo sé que el placer tuyo es eso. Entonces, puedo jugar, me expongo a ser manipulado. Entonces, seguimos. Estamos ahí en el vamos al planear. Fíjense, en planear hay dos puntos en planear. Planear tiene Harvard habla cuando estamos en la planeación, Harvard nos habla bien claro de que tenemos que tener opciones. Tenemos que buscar opciones. Siempre busquen opciones, pero no cometen el error de tirarlas a todas las opciones en uno. Busquen las opciones y empiezan a comentar, empiezan a trabajar con las opciones. ¿Qué es lo que nosotros pusimos? ¿Qué es lo que yo pongo en la parte de la historia? Propuestas. Porque mucha gente comprende más una propuesta en la opción con un par de allegados, con un par de cosas. Es la propuesta que yo traigo. Y yo siempre traigo una, dos, máximo tres y tienen distintas opciones, distintos, acomodo de tal forma, ya sea una venta, ya sea una compra. Entonces, hay eso. Yo tengo que pensar en propuestas. ¿Cuál es la propuesta? Yo quiero, con nuestros clientes siempre trabajamos en, bueno, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? ¿De dónde viene eso? La propuesta de valor, gente. El que no da valor y como que, y como que hace perder el tiempo a la gente. Entonces, si yo identifico el dolor, si yo identifico el placer que tiene y por qué, entonces yo puedo hacer una propuesta donde voy a hablarle al dolor, voy a hablarle al placer que está buscando, voy a hablarle a eso que está buscando, solucionar ese dolor, solucionar ese problema, obtener que con ese problema adquiera algo más. Si vos quieres, uno de tus problemas es comprar a tu competencia. ¿Para qué? Para no tener competencia y generar mayor sinergia. Bueno, buscas ahí, ahí está. Entonces, ahí tenemos solucionar el dolor, ¿no? Solucionar el dolor y una vez que yo hago, una vez que yo hablo con la persona y yo hablo de solucionar el dolor, lo primero que hago es preguntar, pedir. Siempre tenemos que estar pidiendo. Muchas veces yo identifico una propuesta, pongo la propuesta, pero si a la propuesta no le sigo con pedir algo, eso queda muy, no, no avanza. Tenemos que pensar siempre que para, para ser buenos en la negociación tenemos que estratégicamente pensar cómo nosotros vamos a pedir, cómo nosotros vamos a trabajar de forma tal de que la persona vea que estamos pidiendo, que estamos requiriendo eso. Entonces, acá lo ven, la propuesta son las opciones, estamos trabajando en eso, lo estamos viendo, ¿no? Y de ahí vamos a pedir. No den propuestas sin pedir. Es una lástima que hay gente que lo da. ¿Por qué no le pediste? No, porque ellos entienden. No, no entienden, eso es soberbia o eso es miedo porque tu propuesta no está bien elaborada, no la pensaste bien. Cuando una propuesta es bien, hay veces que trabajamos con clientes, le damos propuestas que no van a ser aceptadas y nosotros sabemos que no van a ser aceptadas, pero ¿para qué las tiramos en la mesa? Las tiramos en la mesa para saber por qué no las quieren. Entonces, te dicen, no la quiero por esto, no la quiero porque nosotros tuvimos la experiencia y no anduvo. No queremos esto porque nosotros, entonces uno empieza a comprender más por qué pasa lo que pasa y en base a eso vamos ajustando. Pero toda propuesta sin pedir es como comer un asado sin vino. Tenemos que pensar en eso. La propuesta viene con pedir. No se olviden la propuesta y el pedir es lo que nos cuesta, el pedir es lo difícil, ¿o no? Pedir es la propuesta, la propuesta para que se quedan callados y te miran y te miran y vos pedísla y vos haces tu propuesta y bueno, y vos decís no, no, no y bueno, empezás a leer la parte corporal y preguntás, bueno, usted me tiene que dar un cheque, me tiene que dar este cheque, me tiene que hacer esto, Nacho, mira Nelly, me tenés que dar esto, mira Martín, me tenés que hacer, tenés que hacer esto, vos tenés que, entonces ahí es cuando se viene, ahí pues, oh bueno, para, 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 o no, o no, porque la propuesta entonces, bueno, bueno, ¿qué hace la gente? Bueno, deja que la estudiamos, o no, deja que la estudiamos, pero antes que te digan deja que la estudiamos, hacelo una propuesta, lee la cara cuando, cuando escucha la propuesta, lee la cara cuando te, cuando vuelves a decir, me vas a dar el cheque, lee la cara, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, si la cara, si te pone una cara totalmente, estás loco, vos te das cuenta, por más que te digan, el lenguaje corporal, es muy difícil mentir con el lenguaje corporal, estamos acá, estamos en la parte 2, vamos a seguir, vamos a avanzar, porque quiero que ustedes, van anotando, y compartan con otra gente, cómo ustedes ven la parte de utilizar empatía para conectar, utilizar historia para identificar al personaje, para identificar al héroe, el personaje es justamente, es mi contraparte, quiero conectar con él, y quiero persuadir, porque es parte fundamental de la negociación que estemos persuadiendo, constantemente, persuadiendo en lo que queremos lograr, en lo que podríamos lograr, en cómo podemos ganar, ganar, que es responsabilidad nuestra, y después vamos al CERRA, ¿qué es lo interesante del CERRA? El CERRA yo quiero que ustedes me presten atención en esto, la gente, todo el mundo compara, nos comparamos continuamente, es más, hoy ustedes dijeron, voy a la clase del Instituto de Negociación, o hago tal cosa, o hago, comparaste, si vale la pena escuchar esta clase, o tenés que hacer otra cosa, todos estamos continuamente comparando, hago esto, o hago lo otro, hago esto, todos ustedes se casaron con alguien, o tienen una novia, o un novio, ¿por qué? Porque lo compararon con el otro, con este, con otro, todo el mundo tiene ese proceso, entonces, en la negociación, cuando yo estoy, durante el proceso, esto es un proceso, cuando estoy en el proceso, lo más importante es que yo te traigo, con quien quiero que vos me compares, ¿me escucharon bien? Yo te digo, entonces, si vos querés comprar un curso de negociación, yo te voy a decir otro curso de negociación, que quiero que me compares, y te voy a decir las diferencias, entonces, eso va a hacer que, de acuerdo a las diferencias tuyas, y no, y te voy a, y voy a, voy a ser proactivo en eso, ¿no? no defensivo, pues es proactivo, es decir, mira, este curso, es tal, es tal, es tal, puedes compararlo con, este curso, este otro curso de la Universidad de Harvard, donde no vas a tener interacción con el profesor, no vas a tener acción, sino que ellos te dan, y ellos no se dedican a dar, a negociar, ellos se dedican a dar clases de negociación, totalmente distinto, de que si es lo que vos estás buscando, es tener resultados en esto, en esto, en esto, nosotros nos vamos a envolver, en tu empresa, y te vamos a ayudar, con todo esto, entonces, ¿qué es lo que hice? Te comparé, pero te mostré, por qué nosotros somos mejores, o no, entonces, ese tipo, de cosas, de las cosas que nosotros tenemos que buscar, en toda negociación, tenemos que, que trabajar de forma tal, de que, llegado el momento que yo te pedí, porque yo te acabo de pedir, ¿se acuerdan la, la, se acuerdan la, 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 la filmina, yo te pedí, te pedí acá, y de ahí voy al resultado, este es el resultado, no, entonces, te pido, estás callado, está esto, y tú voy, sí, bueno, y yo te ayudo, te ayudo a que trabajes, a que, por qué, este resultado, porque me vas a comparar, eso, 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 todo el mundo lo sabe eso, pero no lo dice, entonces, cuando nosotros, estamos, con un buen proceso, yo tengo un par de ideas, a lo mejor no haga falta, a lo mejor yo me doy cuenta, que pido, me decís, sí, a dónde firmo, a qué nombre hago el cheque, y te sacan la chequera, bárbaro, listo, venga, salimos, escribimos la victoria del otro, pero, en el proceso, por ahí, estamos viendo las defensas, estamos viendo las barreras, estamos descubriendo, estamos entendiendo, y entonces mostramos, ese resultado, que la persona va a lograr, con mi producto, con mi servicio, de ahí, voy a, el no arreglo, qué pasa si no logramos, ese arreglo, estamos encerrados, en la etapa tres, qué pasa si no logramos, ese arreglo, cómo voy a sentir, saben quién lo usa, ese no, el no arreglo, los políticos, los políticos son maestros, en usar esto, el no arreglo, por qué, porque ellos lo usan, todo el mundo, el político, habla más, de lo que, del miedo, que te va a dar, que votes al otro, de, de la plataforma, que él está proponiendo, o no, todos, todos sabemos, los políticos, hablan, se dedican, 80% del tiempo, hablando mal, del otro, para que todos, tengan miedo, y te voten, juegan con el miedo, de eso, no, y en esto, este, el no arreglo, el miedo, es muy peligroso, hay que saber, usarlo, tienen que, tienen que escuchar, es como, como, si yo estoy tratando, supongamos que yo soy cocinero, y que yo le estoy enseñando, una clase de cocina, ¿cómo explico, cuánta sal le pongo? Le pongo, muy poca sal, porque no me gusta la sal, y para todos ustedes, es abrido, le pongo, demasiada sal, y no lo pueden comer, hay un balance, y ¿cómo me doy cuenta? Me doy cuenta, cuando hablo con Alicia, y le digo, Alicia, esto, lo otro, lo otro, bla, 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 entonces me doy cuenta, que a Alicia, le gustan las cosas más saladas, Alicia, ¿te gustan las anchoas? Sí, quiero que no, sí, ah, ok, entonces yo ya enganché, si le gustan las anchoas, la anchoa, es algo muy salado, yo hice un par de preguntas, donde yo ya estoy testeando, hacia dónde va, el gusto de ella, y eso es lo que yo tengo que descubrir, porque el gran error es, que yo me largue, a decirle, no, porque todo tiene que tener sal, y me dice, no, a mí no me gusta la sal, tengo alta presión, que tengo el otro, y ya está, y entonces, eso es, donde los miedos, cuidado, con los miedos, no es tan simple, de que, oh, no, 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 ¿qué es lo que hace, el mal vendedor, el mal negociador, las personas que no nos aguantamos, hey, escuchame una cosa, si no cerrás acá, si no me firmás acá, yo voy y hablo con tu competencia, o no, está mal de hacer eso, está mal, es una buena idea, cuando se usa bien, pero, a la amenaza, cuidado, cuidado que a la amenaza, más vale que tengas algo, porque, la otra persona, y es más, muchas veces, nos ha pasado, que por eso yo, quiero que me presten atención, en esto, de que, si yo te amenazo, sigo, mira Alicia, si, si no te interesa, no te preocupes, porque yo estoy hablando, con Norberto, Peñal, y Norberto, está listo, para, para cosas, pero obviamente, empezamos a hablar primero con vos, por eso quería ver, pero no te preocupes, porque, mi viaje, ya lo tengo invertido, o sea que, pero, ¿y qué pasa si Alicia, levanta el teléfono, y dice, si Norberto, vos viste que nosotros, hacemos esto, 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 juntos, si vos cerrás con Pablo, nosotros vamos a tener que, renegociar todas estas otras cosas, ajá, y me ha pasado, un montón de veces, es más, nosotros lo hemos hecho, ¿por qué? porque, en negociación avanzada, que es esto, lo que estamos hablando, este, este es un proceso, de negociación avanzada, no es un proceso para, en negociación avanzada, hay dos cosas, yo puedo, perjudicar, tu VATNA, o puedo perjudicar, mi VATNA, esa alternativa, que yo tengo, entonces, ¿cómo trabajamos, con esa alternativa? tenemos que ser bien, la alternativa, es la, ustedes bien, vean los videos míos, vean los videos, en, en YouTube, y escriban, comenten, pero, porque esto es un poquito, más avanzado, pero, no puedo, irme para atrás, pero, la alternativa, es diferente a la opción, ¿no? Pero, vean esa alternativa, porque, una de las grandes cosas, una de las grandes secretos, que tiene, la negociación avanzada, cuando damos esto, cuando trabajamos, es, ¿cómo yo destruyo, la alternativa, que tiene el otro? ¿Cómo yo destruyo, la idea, que Alicia, si yo no quiero, que Alicia y Norberto, se conozcan, o sepan que yo estoy hablando, ¿por qué? Porque yo ya tengo, una alternativa con Norberto, yo tengo que tener cuidado, porque si, yo le hago saber a Alicia, Alicia me puede destruir, ese, ese acuerdo, que yo puedo armar, con Norberto, entonces, todo esto, es parte estratégica, y yo, ustedes saben perfectamente, acá damos negociación, no damos, no vamos a hablar, no vamos a andar mintiendo, cuando, cuando, tenés, cien personas, mil personas, cinco mil personas, que dependen, y que tenés, pagar un sueldo, tenés que, tenés que negociar bien, y estas cosas, esto es, el no arreglo, hay que tenerlo cuidado, con esto, por eso, les pido, es como la sal, si le pones demasiada sal, lo haces salado, si le pones muy poca, tenés que ver, pero no podés asustar, y no podés, tenés que trabajar, con mucho cuidado, con amenazas, que no lo sienta, como una amenaza, que lo sienta, como que, estamos entendiendo o no, estamos trabajando, como el político, no te da una amenaza, el político, te dice, te hace ver, que el no arreglo con él, va a perjudicarte, en el futuro de tus hijos, va a perjudicarte, en la economía tuya, o no, eso es lo que hace, entonces, acá es donde nosotros tenemos, yo les digo, tiene un capítulo entero, donde yo lo desarrollo, uno de los mejores profesores, el profesor, Baselman, profesor de la Universidad de Harvard, es bárbaro, cómo lo desarrolla él, cómo lo trabaja, está en el libro, es más, en el libro, yo pongo, cómo lo desarrolla, pongo la biografía, porque es muy útil, cuando estamos negociando, es muy útil, saber trabajar en eso, la gente dice, cómo puedo tener poder, y bueno, acá está, porque yo, yo puedo ir por el proceso, si yo escuché, comprendí bien, puedo ir por el proceso, y acá donde yo necesito, cerrar, porque hay gente que, negocia muy bien, pero nunca cierra, porque son buenos conversadores, charlan, escuchan, tienen mucha empatía, pero no saben cerrar, no saben comunicar, de que ahora más, tenemos que hacer algo, porque si no, tengo que salir, a trabajar con alguien más, porque eso es lo que tenemos que hacer, para los nuevos, que no me conocen, mi nombre es Pablo Linzoy, experto en negociación, soy fundador del Instituto de Negociación, aquí en Pittsburgh, y autor de este libro, Nunca temas negociar, os lo recomiendo, búsquenlo, al libro, no pueden buscar este libro, en Amazon, está en todo el mundo, en todas las partes del mundo, estos son, un poco, los clientes, que tenemos que, más que todo, quiero mostrarles, para, en vez de estar hablando, en las universidades, yo quiero que, conocer gente de Bimbo, de Heinz, acá en Pittsburgh, gente del banco, esta gente, de Córdoba, Argentina, esta gente, del norte, acá en los Estados Unidos, con las que estamos, Google está acá, en Pittsburgh, trabajo muchísimo, con latinos, con gente, con ejecutivos, que están, en toda esta parte, de noción, cómo, cómo ayudar, a desatar, con PPG, en fin, este, quería, quería mostrarles esto, fíjense, la importancia que tiene, de contar historias, ¿no? porque, no nos damos cuenta, de que, eh, el cerebro, libera eso, libera la, esa, nos da esa predisposición, nos muestra, nos hace, nos hace conectar, y, les muestro esto, porque la semana que viene, van a ver, un video, donde vamos a ir, exclusivamente, a mostrarles, cómo funciona eso, pero yo quiero que ustedes, empiecen a tomar noción, de que hay cosas, en la negociación, que no es solo, tener una buena oferta, no es solo, venir, y hablar, no es solo, prepararme para, eh, lo inesperado, aquí hay un, gran, hay un gran personaje, Donald Miller, experto, en storytelling, donde dice, un personaje, tiene un problema, suena familiar, no, yo tengo, yo tengo un problema, el problema, puede ser un dolor, o yo quiero satisfacer algo, suena familiar, tiene el problema, entonces, yo sé, la necesidad, y el problema, y luego, encuentro un guía, ¿quién es el guía? Ustedes son el guía, ustedes, ustedes no son el héroe, de la negociación, son los líderes, el guía es el líder, la persona que guía, ¿por qué? Porque ustedes no pueden hacer, que el otro obtenga, lo que él quiere, y ustedes no obtengan, lo que ustedes quieran, sería, la negociación más estúpida, en la cual se están entrando, ustedes tienen que ir a lograr, lo que la empresa les exige, lo que tu familia, te está pidiendo, lo que la comunidad, te está diciendo, y si no, explicar por qué, es demasiado, lo que están pidiendo, entonces, tenemos que reordenarnos, entonces, el guía son ustedes, cada uno de nosotros, somos líderes, en mi libro, pongo un capítulo, entero, de liderazgo, porque es simple, si vos no lideras, la negociación, el otro la va a liderar, por vos, y te va a dar, lo que le sobra, ¿no? Hay mucha gente, muy buena, pero, no te podés, no podés basar, toda una preparación, todo, en que el otro, va a ser bueno, tenemos que ser responsables, no podemos, no podemos quejarnos, que el otro, entonces, esa guía, te da un plan, ustedes van a poner un plan, ¿qué es lo que es el plan? Te da esa, esa propuesta, yo doy un plan, pongo el plan, y si ese plan no anda, lo vamos modificando, ¿y qué hago? Te doy ese plan, y lo llamo a la acción, yo te pido, si yo no te pido, ¿qué pasa? Esto es Hollywood, Hollywood comanda, y hace que una persona, se quede por una hora, una hora y media, pero lo atrae, te atrae a cada uno, y cada uno de nosotros, somos tan tontos, que todos nos creemos Rambo, todos nos creemos, o sea, no Rambo, de que tenemos esos músculos, pero creemos, que hicimos algo muy bueno, para la comunidad, que estamos luchando, en contra de la guerra, de Vietnam, creemos, todo, nos atrapa, nos atrapa, nos identifica, no nos identifica, la persona en sí, sino, la personalidad, los valores, que tiene, eso es lo que, el director hace, para que cada uno, de nosotros, por eso es muy difícil, hacer que una película, identifique a un chico, de 10 años, pero también identifique, a una persona de 40, por eso, es difícil, que se logra, se logra, en muchas cosas, y que va a hacer, vas a poner, la parte familiar, o algún, algún concepto de eso, entonces, de ahí vamos al plan, y lo llamamos a la acción, que es lo que es llamado a la acción, pedir, pedir, simplemente, hay un, un capítulo entero, de pedir, donde te explico, todas esas diferencias, que hay, como, como nosotros, hacemos, esa acción, genera un resultado, toda acción, genera un resultado, ese resultado, cuál es el resultado, ese que estamos hablando, ese resultado, es, lo vas a comparar, quién no compara, los resultados, si yo te digo, bueno, págame 100, vos no vas a comparar, si yo te pago 100 a mí, pero tienes que pagarle, 80 a otra persona, o vas a pagarle, 120 a otra persona, entonces, que sí, paga el resultado, y que ese resultado, tiene un éxito, ese éxito, puede ser, el miedo, miedo al éxito, o miedo al fracaso, entonces, ahí estamos trabajando, con la, con la, empática, historia persuasiva, la historia es para conectar, la historia es para conectar, la historia no es mentir, la historia no es, venir y guitarrear, como le dicen en Argentina, guitarrear, no, no, la historia es para conectar, y vamos a ver cómo conectamos, vamos a ver, porque, hasta que la persona, no conecta conmigo, no logro, ustedes, ¿han ido a una película, con algunos amigos, donde ustedes salen, y dicen, ah, no me gusta esta película, y el otro dice, oh, por Dios, estaba espectacular, ustedes fueron Batman, el último Batman, son tres horas, dos horas, no, tres horas, más o menos, tres horas, yo salí de aquel, yo no me podía sentar, le decía a mi señora, me voy, me voy, me voy, no, 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 y mi hijo, enloquecido con Batman, y yo no me aguantaba, tres horas, tres horas, no, tenemos, tenemos, no conectó conmigo, no conectó, pero, el director conectó con mucho, con mucha otra gente, y claro, entonces, ahí están, que nosotros, cómo hacemos, entonces, déjenme que les muestre esto, el proceso, hoy, uno de ustedes dijo, yo me doy cuenta, el poder que tiene el proceso, eso, es una de las, es una de las grandes descubrimientos, yo lo aprendí con Robert Fisher, Robert Fisher, él me enseñó, olvidate las diferencias culturales, Pablo, porque yo estaba, todas las diferencias culturales, ¿quién le interesa las diferencias? Aprende el proceso, y busca, qué similitudes tienes con otra gente, Roger Fisher, el autor del libro, sí, de acuerdo, el profesor de Harvard, ya murió, él, él me dijo, olvidate de esto, porque yo estaba estudiando, cómo los argentinos, negocian la diferencia, entre los argentinos, y, y, y europeos, y, y americanos, entonces, fíjense, imagínense, después de haber invertido, tanto tiempo, viajé a Argentina, volví, hice entrevistas, un montón de ejecutivos, no me acuerdo cuánto, grabé todo, después de haber invertido, todo ese tiempo, un año, un año en la tesis, que te digan, ¿para qué haces eso? lo más importante en una negociación, es la similitud, ustedes piensen, ustedes piensen, si nosotros vamos a una, si yo quiero negociar con Fernando, o con José Luis Maldonado, si quiero negociar, y yo empiezo a estudiar, todas las diferencias que yo tengo con Jesús Luis Maldonado, ¿cuándo voy a negociar? ¿estále? ¿cuándo voy a negociar? Pero si yo busco una o dos similitudes, y le doy en eso, oh, vos sos ambicioso, oh, vos tenés esto, José Luis, eh, te gusta esto, otro, está, listo, conecto y voy, conecto, ahí lo dije, la historia, entonces, fíjense en esto, fíjense, me están viendo, ah, sí, perfecto, un personaje, estamos ahí, un personaje, ¿qué es lo que hace? Un personaje, la necesidad, quiere algo, que se encuentra con un problema, el problema que tenemos, antes de que, pueda obtenerlo, entonces, encima de su desesperación, un guía, aparece el guía, ustedes, es la propuesta, aparecen ustedes con esa propuesta, y entra, esa persona, entra a la vida, y dice, mira, esta es una forma de solucionar, yo voy a entrar en la vida de Nacho, y voy a decir, Nacho, tus productos van a tener, mucho más esto, esto, lo otro, o yo le vendo seguros a Nacho, Nacho, tu empresa, va a estar mucho más cuidada, si nosotros hacemos esto, y lo otro, yo sé que soy más caro que el otro, pero Nacho, en cuanto vos tengas un problema, por ese, 3% más que pagaste, 4% más, vos sabés, que tu familia está a salvo, que vas a recuperar, cada uno, de, cada dólar, que perdiste en el incendio, por decir, entonces, ahí está, y lo llamo a la acción, le voy a pedir, le voy a pedir, para ese plan, el plan, con un plan de, de los resultados, donde yo lo estoy comparando, le muestro hacia dónde va, ese plan es lo nuestro, esa acción, le ayuda a evitar, evitar el fracaso, el no arreglo, y el, no, uno, una persona decía, no había visto el tema de, de, del no arreglo, es estratégico, totalmente, el no arreglo, es algo estratégico, que muchas veces, en, en la, en, en, en las emociones, en la ansiedad, en la complicación, que trae la negociación, nos olvidamos, y muchas veces, creemos que somos estratégicos, porque no decimos algo, pero aquí estamos hablando, de totalmente distinto, yo puedo ser estratégico, en decir algo, en no decir algo, o en decir algo, que afecta, la alternativa del otro, o que afecta, la alternativa mía, o trabajar, en subir, hay muchísimas cosas, que se hacen, y, y para eso estamos acá, para eso quiero compartir todo, porque, yo me, yo, abrí los ojos, porque, una de las cosas, por ahí que muchas veces, uno piensa, ¿no? de que, todo el mundo te habla, no, no, que tienes que hacer el bien, estoy de acuerdo, que tienes que hacer el bien, pero no podés, suponer, que el otro va a hacer el bien, entonces, tienes que tener cuidado, yo no te digo, que vayas pensando, que el otro va a hacer el mal, pero digo, lo que yo te digo, que, no porque vos sos católico, el otro tiene que ser católico, no porque vos creas compartir, el otro tiene que compartir, no porque vos empieces, toda negociación, cooperando, te crees, que el otro, va a empezar a cooperar, hay mucha gente, que lo primero que hacen, es competir, y arrasan, arrasan, destruyen, porque es la forma que alguien les enseño, entonces, eso tenemos que aprender, y la semana que viene, vamos a ver eso, para la gente, que no tiene, el libro, acuérdense, les muestro, y les hago hincapié, lo pueden, lo que les quiero pedir, es esto, acá está el link, se lo ponemos, escríbanme un comentario, del libro, el comentario va acá, les pido, por favor, esto es lo que más nos ayuda, ponen un comentario, pueden poner una foto, muchas gracias, acá, y después de la foto, sáquenle una foto, al comentario, y envíenmela, este es mi teléfono, acá se lo doy, este es mi teléfono, acá lo tienen, mi teléfono, 01, de Estados Unidos, 412, es la característica de Pittsburgh, Pensilvania, 915 5483, esto, en mi teléfono, saca una foto, y yo, me quiero comunicar con vos, para agradecerte, y voy a tener, una sorpresa, para vos, lo que te pido, es que, me saques, me envíes, una foto, de, vos con el libro, y la foto, en, del comentario, en, en Amazon, esto, lo que vimos hoy, esto es muy poderoso, de que ustedes, ya saben, esta empática historia persuasiva, ya saben, como cada uno, de estas, de estos principios, porque, muchas veces, se usan independientemente, es una cuestión, de familiarizarse, una cuestión, de que, primero busco, que es lo que necesita, obviamente, quiere comprar un auto, pero, ¿y por qué quiere comprar un auto? ¿Es lo mismo, que quiere comprar un auto, porque no tiene auto, o quiere comprar un auto, porque quiere ser, el tercer auto, o quiere comprar un auto, porque quiere un auto, mejor que el vecino, o quiere, porque eso, es una, una gran diferencia, o no, en precio, ¿quién ve esa diferencia? quien no la ve, diría, ¿no? hago una propuesta, trabajo en la propuesta, siempre pido, trabajo en eso, los resultados, siempre comparo, entonces, estratégicamente, me voy a anticipar, a mostrar, cuáles son los resultados, que va a obtener, con mi producto, y con lo que va a obtener, con otro producto, lo voy a llevar, al no arreglo, esos miedos, voy a, voy a, antes de que ellos, me usen los miedos, los voy a usar yo, y escribir su victoria, lo vamos a ver, la semana que viene, vamos a seguir en esto, esto es muy rico, tenemos que seguir avanzando, y después vamos a ir cada uno, pero, nunca, festejes, tu éxito, eso es, lo peor que puedes hacer, en una negociación, lo peor que puedes hacer, es festejar tu éxito, lo que hacemos en una negociación, es festejar el éxito, de la contraparte, explicarle, a la contraparte, lo bueno, de lo que ha logrado, eso, te ayuda a crecer, festejar el éxito, ¿sabes lo que es? si vos festejas tu éxito, te expones, a, renegociación, te expones, a, mala, implementación, te expones, a que, haya, resentimiento, haya celos, haya esto, haya lo otro, entonces, uno, si quieres abrir una botella de champán, abrirla con tu socio, con tu mujer, con tu marido, en tu casa, en tu departamento, en tu auto, pero no, le muestren, no celebra, lo del otro, todo esto, y más, lo vamos a estar hablando, la semana que viene, esto es negociación, avanza, es para que ustedes vean, cómo jugar el juego, cómo, ustedes, lideran, son las cosas, que en todos los libros, hay un montón de tips, 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 y eso me tenía harto, me tenía harto, y les puedo asegurar, que los tips, son bárbaros, pero no nos acordamos, todos los tips, a no ser, yo tengo un proceso, y cuando vayamos trabajando, trabajen con mi, se van a dar cuenta, que cada una de estas etapas, tengo distintos tips, cada una de estas etapas, tips para descubrir, la necesidad, tips para descubrir, el problema, tips para ver, cuál es la propuesta, cuál es esto, cuál es lo otro, cuáles son esas opciones, o como hablábamos, el tip, el no arreglo, cuál es la alternativa, ese banda, cuáles son esos bandas, gente, los felicito, una vez más, hemos terminado, el masterclass, gente, un fuerte abrazo a todos, no se olviden, de suscribirse, al canal de YouTube, cuídense mucho, nos estamos viendo, la semana que viene,